Música Fabio, bienvenido a Valladistante nuevamente, hablemosle a la comunidad, contemosle los servicios que ofrece el Club Bugas Sobre Ruedas Hola, buenas tardes a todos los seguidores de Valladistante El Club Bugas Sobre Ruedas viene trabajando en diferentes procesos, estamos trabajando en el proceso de niños a partir de tres años en adelante Enseñamos a patinar desde cero y entrenamos de lunes a sábado ¿Cuál es el proceso que tienen los niños al llegar aquí al Club Bugas Sobre Ruedas? ¿Desde qué edad llegan y cuánto tiempo tardan en aprender a patinar más o menos? Bueno, los niños llegan desde los tres años, recibimos en el club y inicialmente se les hace un trabajo formativo En la primera relación con el patín, se les hacen diferentes ejercicios, coordinación, todo eso hace parte del calentamiento y del proceso ya directamente de los patines Se está entrenando en este momento en el patinódromo de Elita, pero también entrenan en diferentes escenarios de la ciudad Sí, nosotros manejamos dos grupos, un grupo entrena de lunes a viernes de 4 a 5 y media en el Parque de Prados de La Julia Ese es el grupo de los niños de iniciación a partir de tres años en adelante Niños que llegan sin saber nada de patinaje, inician su proceso desde cero Y hay otros que ya van en el proceso un poquito más avanzados Posteriormente se pasan al otro grupo que tiene su entrenamiento de lunes a viernes de 6 de la tarde a 7 y media de la noche En el parqueadero de La Satélite y los días sábados estamos de 2 y media de la tarde a 4 de la tarde en el patinódromo del Colegio Elita Números de contacto para que las personas interesadas en ingresar al club se comuniquen El número de contacto de Buga Sobre Ruedas es 311-712-3905 Y las redes sociales estamos en Facebook como Buga Sobre Ruedas y en Instagram como arroba Buga Sobre Ruedas Luisa Fernanda Bonilla Madre de familia, ¿no? Madre de familia Bueno, como acudiente, como madre de familia, ¿cuál ha sido la experiencia en tener a su hija en este club Buga Sobre Ruedas? No, la verdad muy contenta, mi hija lleva alrededor de dos meses y ha tenido un avance increíble La verdad estoy muy contenta porque ella inició sin saber nada y por hoy es una de las mejores niñas en el rango de edad Que ya está así en la niña de 4 a 5 años, siempre le ha ido muy bien y es una de las mejores ¿Recomienda al club? Claro, totalmente, los invito a que vengan, conozcan el club, hay muy buenos profesores, siempre muy pendientes En pro de volver estas niñas competentes, entonces recomiendo a todos que vengan, traigan sus niños Nosotros como adultos también podemos ser partícipes de Buga Sobre Ruedas, entonces muy chévere, con ganas de que yo inicie también Santiago Meravasas Santiago, ¿qué categoría perteneces aquí al club Sobre Ruedas y cómo te has sentido entrenando? Yo soy de la categoría 2014 y esto es muy bacano, me enseñan mucho y los profesores son demasiado amables Sí, ¿cómo te has sentido en el rendimiento como deportista? ¿Has aprendido a patinar bien? Sí, es duro, pero ahí vamos Invite a los demás niños para que vengan y patinen con usted, invítenlos Ok Invítelos, dígalos, dígalos, dígalos aquí, no, 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 dígalos aquí Vengan a Club Buga Sobre Ruedas María Alejandra Peláez Borja María Alejandra, ¿qué edad tienes y cómo te has sentido en el club? Yo tengo 9 años y me he sentido muy bien porque los compañeros son muy chéveres y los profesores también Y es divertido también ¿Se has aprendido a patinar bien? Sí, señor Mi nombre es Cristian Alejandro Posada Cano, soy el líder del patinaje urbano del municipio de Toro Valle del Cauca El día de hoy me encuentro visitando el club de patinaje de Buga Sobre Ruedas De verdad que hago la invitación muy cordial a todas las personas que son de este sector Para que vengan, conozcan del club, disfruten de todas las actividades que tiene el líder y entrenador Héctor Fabio De verdad que también tiene entrenamiento para todas las personas adultas, todas las categorías, niños Y en ese orden de ideas también los dos conformamos una comunidad que se llama Urban Travel Cuyo objetivo es reunir todos los diferentes municipios del Valle del Cauca Para que conozcamos el Valle en diferentes rutas, en diferentes actividades Y pues hasta el momento hemos logrado con total éxito cada uno de estos objetivos que nos hemos cruzado Tanto él como yo, siendo los líderes de esta comunidad de Urban Travel Cristian, las personas que quieran pertenecer a Urban Travel, ¿qué pueden hacer? Se deben acercar, comunicarse por la página de Instagram Urban Travel 2022 Ahí obviamente nosotros vamos a estar muy pendientes, nos contactan, les estaremos dando toda la información Y se estarán dando cuenta de todos los eventos que tenemos programados para todo el año María Claudia Chacón Gartaya ¿Qué área está a cargo aquí en el club? Bueno, en el club manejamos los dos grupos, los dos profes manejamos los dos grupos El grupo de iniciación y el grupo intermedio Hay un grupito pues que va a pasar ahorita avanzados Profe, cuéntenos, ¿cuál es el proceso que viven los niños, los adultos también? Porque pues hay personas que llegan sin saber patinar cuando llegan al club Vale, el proceso realmente depende mucho del niño en el momento y la edad en la que inicia Entre más temprano se haga la iniciación al deporte, pues tienen más posibilidades de absorber más cosas Nosotros hemos tenido niños chiquiticos con los que comenzamos familiarizándolos con los patines, con la implementación Y poco a poco ellos van a ir mejorando Básicamente comienzan en el pasto y de ahí en tres días usted los ve patinando ¿Desde qué edad mínima? ¿Cuál es la edad mínima que tienen aquí en el club niños que tengan? Tres años Tres años y ya patinan Que ya patinan, sí Tres años ¡Gracias!